de la serie de Silvia Pinal, Nicole Vale, mi adorada hermosa que nos fuimos a Rusia por allá juntas a grabar. Ella dijo estar muy satisfecha por haber interpretado a la gran actriz en su época de juventud y nos reveló qué le dijo doña Silvia sobre su actuación. Hablé con ella. Además, mientras estábamos grabando tuve contacto con ella. Cuando se estrenó la serie, después del primer capítulo, Carla le habló y hablamos con ella por teléfono y Taty y yo y dijo que estaba feliz, que le había encantado. Entonces, mira, ya cuando Silvia Pinal me dijo me encantó lo que hiciste, dije, ok, entonces ya puede pasar lo que sea y así me quieren criticar no pasa nada porque de alguna manera la que más me causaba, pues no voy a decir miedo, pero esta cosa como de presión era que le gustara a ella y si a ella le gusta, ya estamos del otro lado.